hola bienvenidos a cancún al natural primeramente les invitamos a darle like al vídeo a suscribirse a comentar y a compartir en esta ocasión visitamos las cascadas de agua azul en el estado de chiapas el área de protección de flora y fauna cascadas de agua azul también de la catarata de agua azul es una área de protección de flora y fauna de méxico localizada en el estado de chiapas de reconocimiento internacional sus cascadas se forman gracias a los afluentes del río de pulmón chumulja y pulija formando cañones no muy profundos con acantilados verticales que dan origen a sus cascadas blanque azules y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video